La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Pero profundizar ese trabajo territorial y llevar herramientas a toda la militancia que impliquen el análisis de las diferentes políticas públicas y profundizar a los compañeros que acompañan en la gestión el análisis de estas leyes y cómo podemos hacer que en los barrios todas las políticas públicas lleguen hasta el último de los compañeros que allí viven y que no quede ningún sujeto de derecho que esté sin poder estar cercano al derecho. Luego se habló de la acumulación de saldos organizativos de las diferentes profesiones y cómo esto también tiene que ver por un lado con la política en general porque son disputas gremiales que son de mucha importancia pero bueno, en esto habló otro compañero pero la importancia es que esto también sean herramientas de las disputas políticas generales. Otra cuestión que se habló es trabajar para que los profesionales interactúen en los diferentes barrios, como decíamos, acumular y trabajar para el crecimiento entre los diferentes territorios gremiales. Un compañero hizo una apreciación interesante que es que tenemos que tomar como territorios de disputa no solamente los barrios y el trabajo barrial, el trabajo territorial, sino aquellos territorios que nos hacen crecer como organización que son las disputas gremiales en los sindicatos, las disputas gremiales en los diferentes colegios y asociaciones de profesionales y las disputas gremiales también en las nuevas asociaciones que se van generando, así como no interactuando también con la gestión la disputa de aquellos lugares que son asociaciones intermedias como los clubes de barrio, como los centros de jubilados y como eso, por un lado, nos sirve como en un proceso de acumulación político pero también nos sirve para profundizar las políticas públicas que desde hace 12 años han llevado adelante Néstor y Cristina Kirchner en este proceso político que nos ha enamorado a todos. También se ha hablado del trabajo interdisciplinario en las diferentes políticas de gestión. Digo, por suerte, hace unos años un plenario de estas características está mayoritariamente conformado por abogados, en el día de hoy había profesionales de la psicología, profesionales de la educación física contadores, geógrafos, estoy diciendo, me olvido, pero estoy diciendo de las diferentes profesiones y la verdad que se ha visto un trabajo mucho más profundo, un análisis mucho más profundo no solo de la política, sino también de las herramientas de gestión para, justamente como decíamos hace un rato, que lleguen a todos los beneficiarios. La política militar y construir el proyecto político. También consideramos que se puede, es posible, si nosotros lo encaramos y nosotros seguimos organizados y lo seguimos y lo mantenemos permanente en el tiempo, me queda claro que nosotros lo podemos construir. La institución universitaria, la Franja Morada, tiene casi 100 años de existencia permanente, continua, están, saben cómo es, saben cómo se hacen, le dedican a eso mucho tiempo, le dedican recursos y ponen su voluntad en eso. A mí me queda claro que tampoco es que no estamos porque no queremos, también pasó algo en el medio del por qué tenemos que empezar a remar una cuesta que después de la última dictadura militar nos tuvimos que arrancar con una cuesta abajo claramente. Yo quiero contar una anécdota que nos pasó una vez, perdón que haga un caso particular, pero una vez en la Universidad Rosario después de una elección estábamos festejando porque nos había ido bien, o sea por primera vez habíamos sacado un consejero como la Cámpora y éramos un montón saltando, festejando, cantando. Y se acerca alguien de otra agrupación, que obviamente no es compañera, pertenece al otro bando, y nos decía que él no entendía, que no entendía cómo podía ser que nosotros tengamos esa cantidad de militantes, que hasta lo superábamos a ellos en cantidad de militantes, no entendía por qué teníamos esa energía y digamos, por qué no teníamos el mismo resultado electoral que ellos. Probablemente, tal vez sí, lo que nos falta es tiempo, probablemente nos falta es ajustar algunas cuestiones, pero también yo pensaba que a lo mejor lo que nosotros tenemos también es otra cosa, que es una clara identidad política. Nosotros estamos construyendo un proyecto político. La Franja Morada, los liberales, la izquierda, teniendo la universidad y teniendo estas instituciones, no fueron capaces de construir un proyecto político para todos los argentinos. Y no tuvieron ningún problema en la década de los 90 y fines de los 90 en vender el país. Y yo creo que nosotros también tenemos que rescatar, por más que a veces tengamos una correlación de fuerza en contra nuestra en estas instituciones, que nosotros somos un proyecto claro. Somos un proyecto claro y que si el día de mañana aquellos que a nosotros nos votan, nos reconocen, nos acompañan, tienen que salir a la calle a bancar este proyecto, nosotros estamos convencidos que van a salir con nosotros a bancar este proyecto. Que las instituciones circunstancialmente la tengan ellos, no hay problema, las seguiremos batallando. Pero si nosotros seguimos con esta claridad en el proyecto político que representamos, con el tiempo vamos a lograr también la representatividad en estos espacios institucionales, que obviamente también son importantes. La claridad, que es un poco lo que hoy nos reúne también para despejar aquellas dudas que tenemos en el momento, cuál es la participación del Frente de Profesionales dentro del Armado Nacional. Y más que cuál es la participación, qué es lo que está necesitando la jefa, que nosotros pongamos a disposición, que nuestra orga, que viene de una construcción territorial, hoy pueda salir a debatir con las herramientas técnicas, pero teniendo la sensibilidad de que aquel profesional en nuestra agrupación nunca se olvidó de eso. Nunca se olvidó de que primero es un militante. Esto siempre lo repite el compañero Cuervo. Y siempre es una cuestión que, como recién decía, es sensibilidad. En la cuestión de procesos electorales, que es esto que decía, qué participación va a tener el Frente, cómo vamos a iniciar, cómo vamos a avanzar y cómo vamos a colaborar con los compañeros que les toque representarnos, con la conducción y la referencia que nos vaya dando nuestra Presidenta. En las comisiones se debatió esto de tener las herramientas técnicas y poner a disposición en la primera instancia a continuar con un crecimiento interno. El crecimiento interno obedece a que nuestro órgano, nuestro compañero de la base, tengan la capacidad para salir a discutir, a plantear y a defender una política pública con el conocimiento que requiere. Muchos tienen la posibilidad de tener esos conocimientos técnicos, pero solamente llegan de la mano de los compañeros de territorio, como la que hoy inició el plenario, que realmente la base de sustentación está ahí. Es donde tenemos que nutrir, donde tenemos que poner a disposición, donde tenemos que avanzar, donde con más fuerza tenemos que cerrar los ojos, morir los dientes y ir para adelante. En esta cuestión de participación del Frente de Profesionales, como decía el compañero también que puso primero, en elaboración de políticas públicas, de cuestiones legislativas, cómo a través del conocimiento se va mechando a la militancia, una cuestión que de repente nos posiciona y nos corre el lugar de esto de que veníamos a ser unos pibes bien, que venían con un proyecto político que iba a durar poco, que eran profesionales que de repente estaban porque podían tener algún lugar y bueno, claramente después de 12 años todo esto se echó por tierra, hoy los compañeros inflan el pecho a aquellos que les toca estar en la gestión, a aquellos que no están en la gestión y que ejercen su profesión y participan los compañeros universitarios que se vienen preparando también sobre esta base. Decir que pasaron 12 años, pudimos gestionar, tuvimos una construcción territorial muy fuerte, la organización creció muchísimo y sí, esto es una apreciación personal y bueno, creo que también se compartió por algunos compañeros, hoy nos toca esto de poder decir que podemos incidir, que podemos participar en la discusión en las instituciones intermedias, como fue hace poco la elección del Consejo de la Magistratura, podemos demostrar una organización, podemos tener la capacidad de proponer, de organizarnos y podemos tener la posibilidad también y la capacidad de plantear cuestiones que van de cara a una proyección de que esto no se termina ahora, de que va a seguir por muchísimos años más. Entonces se debatía esto, bueno, yo voy recatando las cosas que hicieron mis compañeros también en las comisiones, de cuál era la problemática de cada localidad que teníamos y cómo el Frente Profesional podía ir avanzando, a veces con compañeros que sí tenían una banca y podían hacer un sostén, como el caso del compañero Mar del Plata, de presentar alguna iniciativa legislativa que permita en seguir una cuestión específica de seguridad o una cuestión específica de educación. Esto es por lo que vamos, ¿no es cierto? Este plenario nos congrega a todos con la posibilidad de intercambiar ideas, de saber que en esto estamos empujando juntos, de que le estamos viendo el pecho, y estamos defendiendo a nuestro presidente. ...digar, digamos, más de lo que ya hablaron los compañeros, en sí, lo que pudimos recoger de las conclusiones de cada una de las comisiones en la que todos ustedes participaron, destacar la participación de los compañeros de todo el país, de que es un plenario realmente federal, y quería pedir un fuerte aplauso para el compañero Rodolfo Taylade, que hoy nos recibe como anfitrión, acá en Malvinas. Muchas gracias, Rodolfo. Yo marqué cuatro puntos sobre el tema que tiene que ver con este eje de discusión de las comisiones, uno tiene que ver con los colegios públicos y la participación, y la problemática que presentaba esto, ¿no? Pero en sí, la mayoría fueron coincidentes, en que la participación en los espacios de los colegios públicos, de las sociedades, de las asociaciones civiles, llamarlo de esta manera, intermedias, ya preexistentes, es un lugar en el que hay que participar, en el que hay que estar, en el que hay que darle algún tipo de continuidad, por supuesto con creatividad, ¿no es cierto?, sin exponernos al vicio, ¿no? Pero son lugares en los que hay que dar la discusión, en los que hay que participar, y hay que participar desde adentro. Con este tema tienen que ver también, va de la mano relacionado, la cuestión de los nuevos actores. ¿Qué significa esto? Que a la par de los organismos, de estos organismos intermedios, tenemos que buscar la manera de hacer coexistir nuevos organismos, nuevas asociaciones, que nucleen a los profesionales, que nucleen a la actividad gremial, pero sin hacerlo de una manera automática, sino pensando y viendo la manera, digamos, de que realmente funcione, como de hecho ya está pasando en muchísimas de las provincias, del interior, que dieron, digamos, un saldo positivo, ¿no?, en lo que fue la contienda electoral del Consejo de la Magistratura en muchas de las provincias y en todo el país. Tanto de allí, digamos, hablando de las asociaciones profesionales que ya, que se armen, a las cuales nosotros no nos podamos llegar a sumar, o la creación de las mismas, de la mano de aliados estratégicos, o aliados coyunturales, para las contiendas electorales. Otro punto también que se tocó fue el tema del claustro de graduado de la universidad, que viene de la mano con lo que está hablando el compañero, que es muy importante en el que nosotros nos insertemos y que demos la lucha en todos los claustros de graduado de las distintas facultades, en las distintas provincias, en las distintas localidades, a los fines de generar un posicionamiento con una legitimidad electoral a los fines de las nuevas contiendas electorales que se den dentro de lo que es la universidad, para poder dar la discusión de la mano de los compañeros estudiantes, de la mano de los compañeros no docentes, y de la mano de los compañeros docentes, también sumarle, ¿no es cierto?, la pata de graduados. Bueno, solamente resta comentar, digamos, lo que se habló de la elección del Consejo de la Magistratura, la apreciación de cada uno de los compañeros de las distintas provincias, en la mayoría de los casos son coincidentes, en cuanto a la importancia de las mismas, al acompañamiento que hubo por parte de los gobiernos locales, de los distintos, tanto en la provincia de Buenos Aires con el tema de los intendentes, con algunos de ellos, por supuesto, como también de los gobiernos provinciales en el interior del país, que lo que hizo que se lograra esa cantidad de votos, esa cantidad de voluntades, esa cantidad de acompañamiento a un proyecto que claramente vino para quedarse, ¿no? 7.100 votos, no creo que es una cuestión menor y es el camino seguramente por el cual hay que continuar. Así que básicamente lo que yo tenía para decirle era eso, digamos, en cuanto a las conclusiones, nada, una gran felicitación a todos los que se vinieron desde muy lejos, así que nada, ahora vamos a pasar a lo que seguramente todos estamos esperando.